Hola, soy Isabel del canal Pretty Gluten Free. Hoy, aproximándose el carnaval, voy a hacer un budín con chipita, bien alegre, colorido diría. Así que, vamos a los ingredientes. 100 gramos de azúcar, 2 huevos, 70 centímetros cúbicos de aceite, que viene a ser media taza. Media taza de leche, 200 gramos de premezcla, una cucharadita y media de polvo de hornear, y acá tenemos las chispitas que le vamos a poner. Y una cucharadita de vainillín o ralladura. Bien, vamos a comenzar batiendo el azúcar, con los huevos. Así que, vamos a hacer un poquitito de ruido. Bien, 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 vamos a mezclar el polvo negro con la hoja, y aquí, pensamos, vamos a poner el uruguayo entre la herna, y tres, y aquí, pensamos, ya, 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 ya. Vamos a hacer un poquitito de ruido. en UNIDISCIELArt tá 그리고 WID Đ aliment place tierra. Vamos a mezclar el polvo negro. abundante con la premezcla. Y esto luego lo vamos a cernir, pero antes voy a agregar el aceite y el vainijín, la esencia o la ralladura. Así que hacer otro poquitito de ruido. En dos partes voy a agregar la premezcla cernida alternando con la leche. Un saludo grande para la gente de Buenos Aires, a la familia Contili, que mi sobrino está vacacionando con su hijo, a Ale, a la gente de Rosario, de Tucumán, Remisiones, de Montevideo, de Santa Cruz de la sierra. Bueno, no vamos a sobre batir, vamos a integrar. Así es lo que está. Como vieron, agregué en dos partes la harina alternando con la leche. No hay que sobre batirlo, porque si no sale muy espeso el budín. Para que salga bien aireado, es solamente dar dos batiditas más para que se integren y no queden grumitos. Bien, ahora le vamos a agregar las chispitas. Como ven, es un budín bien, bien sencillo. Fácil de realizar. Así que, a preparar. Esto es todo. Si te gusta mi receta, no te olvides de suscribirte a mi canal para que te llegue activar la campanita. Así te llega toda vez que yo subo una receta, te llegan las notificaciones. Dedito para arriba y poner me gusta. El horno ya está precalentado, así que vamos, cuando ya inicié, lo precalenté al horno, así que directamente va al horno. Nos vemos en 30 minutos. Bueno, ya han pasado los 30 minutos. Vamos a probar con el palillo. Sale seco. O sea que, ya les muestro después que lo adorne. Bueno, ya terminé con mi decoración. Esto es a gusto mío. Cada uno decora como quiere. El glacé que yo hice es con azúcar impalpable, leche y le puse colorante. Lo separé en tres partes y le puse colorante. Y esto es lo que me quedó. Esto es mazapán casero, que ya está en otro video anterior. Está explicado cómo lo hago al mazapán casero. Con eso hice las mascaritas. Bueno, vamos a partir para ver el interior. Así podemos apreciar cómo han quedado las chispitas por dentro. Así es como queda por dentro. Espero les haya gustado. Ya saben, el ingrediente secreto es cocinar con Pretty Luten Free. ¡Hasta la próxima!